Claro que sí, polinesios, por acá, esto queda por nombre en el camino Festejando el cumpleañero, por acá mi compa Chiquete, se lo enviamos con mucho gusto Zenice, más o menos así, ¡Fierro! En el camino me encontré, aquel cabrón que me ignoró Platicándole a la gente, como me conoció Cuando niños por jodido, me negaron un favor Ahora me solicitan como invitado de honor Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo Por eso es cortar la lista a cual yo navego De las falsas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales del consejo Dejenles compruebo Cuando no ganaba mucho, fueron pocos los con gusto Que a mí siempre me apoyaron y me sacaron de apuro ¡Vamos! ¡Vamos! La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar centavos solo pa' echarme un taco Batallé bastante mente y jamás borré el pasado Es la razón de mi ser y de lo que he progresado Hubo días que canté, hubo noches que lloré Cuando era arbolero fue donde yo brinqué Que era el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y darles un buen futuro para un mejor proceder A como pudo lo hice y miren lo que logré Pero ya cambió la cosa, miren donde llegué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Ay, qué verdad que sí, como le ha sido con mucho gusto De parte de su amigo el Pantera y Pócar de Haces Avanzamos